Dile al que pregunte por mi que no insista porque hoy necesito no estar para nadie y si me llamara un amigo mío le dices lo mismo, no estoy para nadie Échale dos vueltas de llave a la puerta para que los niños no puedan abrirla Es triste, muy triste, oirí cuando un hijo escucha del padre la misma mentira No estoy para nadie Me siento cansado Quiero adormecerme Mujer a tu lado No estoy para nadie Estoy para ti Dile al que pregunte por mi que no insista porque hoy necesito no estar para nadie Y si me llamara un amigo mío le dices lo mismo, no estoy para nadie Échale dos vueltas de llave a la puerta para que los niños no puedan abrirla Es triste, muy triste, oirí cuando un hijo escucha del padre la misma mentira No estoy para nadie No estoy para nadie Me siento cansado Quiero adormecerme Mujer a tu lado No estoy para nadie Estoy para ti Tú no tienes la culpa, mi amor De que te quiera tanto Tú no entiendes que yo sin tus besos Llegaría a morir Tú bien sabes que tengo hasta miedo De el cielo estrellado Que te miran con ojos de luna Correr hacia mí Tengo miedo de un día Te atrapen las manos del viento Y me roben la esencia de flores Que tiene tu piel Que se llene tu cándida boca Por mares de espumas Y me dejen tan solo Y me dejen tan solo el dolor De no volverte a ver Entonces sí Entonces sí que yo seré un cualquiera Y me verán Y me verán Y me verán de brazos con mi pena Y me verán de brazos con mi pena Porque sin ti Porque sin ti Porque sin ti Ya no tendré sentido Y entonces sí Y entonces sí Y entonces sí Me dejaré morir Esto no es el permiso, pasión, ni juve ni lanto Esto no es aferrarme a tu vida Solo porque sí Tú bien sabes que tiene raíces Tú bien sabes que tiene raíces mucho más profundas Y el pensar que podría perderte Y ya me haces sufrir Entonces sí Entonces sí Entonces sí que yo seré un cualquiera Y me verán de brazos con mi pena Porque sin ti Porque sin ti Ya no tendré sentido Y entonces sí Entonces sí Me dejaré morir La NTB La NTB ¡Tiene mí! Esta es la ley Entonces sí La NTB